La epidemia no infecciosa más importante del siglo XXI que adelantábamos hoy. ¿Cuál? Porque nos quedaron ahí. No, nos quedamos todos en suspensos. Las alergias. Ay, claro. Las alergias. Y ayer fue el día mundial de las alergias con el fin de alguna manera de hacer tomar conciencia a la población acerca de este tema, el tratamiento, la investigación y también la prevención. Ya podemos seguir compartiendo algunas imágenes, si quieren, hay un videíto también ahí ilustrativo interesante. El tema es que, ¿por qué ha aumentado toda esta situación? Bueno, los cambios de temperatura, o sea, el aumento en general de la temperatura promedio en el mundo, la modificación, obviamente, de la calidad del aire, la irregularidad en la dispersión temporal de los también aeroalérgenos, el polen. Bueno, todo lo que es la contaminación ambiental va de alguna manera favoreciendo a que esta situación sea cada vez más compleja. Y miren este dato. La OMS estima que para el 2025 una de cada dos personas va a sufrir algún tipo de alergia. Y de acuerdo a la Academia Americana de Alergia, el Asma y la Inmunología, la rinitis alérgica afecta entre el 10 y el 30% de la población, yo me incluyo ahí. La alergia a los medicamentos, el 10% y las alimentarias, que pueden ser también muy complicadas, afectan fundamentalmente a los niños. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurren las alergias? Bueno, porque nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmune reacciona, por decirlo de alguna manera, a veces de forma desmedida, a los distintos componentes que nos pueden causar esa reacción, que son los alergenos, puede ser la caspa de las mascotas, se venían las abejas, como les decía, el alimento, la polución ambiental. Y eso genera una reacción inflamatoria que se puede expresar de distintas maneras, que puede ser algo muy simple, una erupción en piel, un estornudo a la mañana, acá Magui se ríe, yo también lo padezco, o puede ir a situaciones realmente muy complicadas, como se denomina anafilaxia, con una reacción que a veces puede ser mortal. Bueno, la idea era simplemente hacer referencia a ese día mundial, que se cumplió en el día de ayer, para que estemos todos atentos a esta situación, y que de alguna manera, bueno, tengamos esa tendencia a contaminar menos el mundo, y evitar que estas cifras que realmente pronostican una situación complicada para el 20-25, uno de cada dos, algún proceso alérgico, podamos estirarlo un poquitito más. Eso te va a decir, ¿cuánta gente es alérgica y no lo sabe? Y no lo sabe, exactamente. Te vas a decir, ¿sos alérgico a algo? No tengo idea, seguramente capaz lo seas. No, y aparte vas y después hay distintos exámenes de sangre, test, de todo un poco, pero que también terminás como diciendo, bueno, soy alérgico a todo. Y te voy a hacer abogada del diablo. ¿Cuántas veces también se diagnostica una enfermedad que otra, no sé, algo que te va a dar con los pulmones o con alimento, y se dice, es alergia? No van a decir, a veces a los doctores a decir, es una alergia, toma esto y... Bueno, a ver, toma esto, pero si tomás eso y se te resuelve, entonces es una alergia. Y si no se te resuelve, ahí es algo. Tuve una experiencia parecida, por lo que me acordé. Otro día, doctor, vamos a volver a resolver las alergias, es un tema que... Sí, es para una columna un poquito más. Yo puedo saltar el tiempo, Diosito. Bueno, muy bien, ya tenemos acá. Sí, sí, sí.